El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presenta el siguiente programa. Regresaron los homicidios a Tuluá. Dos personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en bosques de Maracaibo. Fue asesinado a un comerciante, mientras que en la transversal 12, sicarios atacaron a un constructor de obra. A pesar de los casos de varicela registrados en el valle, Tuluá no reporta presencia del virus, vacunándonos está la prevención. Centro de Bienestar del Anciano, en procura de recolectar fondos para la manutención de los adultos mayores, traerá a Tuluá a papá Jaime. En Tuluá se busca erradicar el trabajo infantil. Continúan campañas de socialización para evitar que más niños desempeñen labores de adultos. Consejo Municipal solicitó a la Agencia Nacional del Espectro que investigue el nivel de radiación emitido por la antena de telefonía instalada en el barrio Farfán. Sin recibir valor económico, entrenador de fútbol prepara futuros futbolistas de la región en el corregimiento de Nariño. Este fin de semana se culmina la quinta versión de fútbol Juguemos en Bienestar. Entre sábado, domingo y lunes se juega la primera fecha del torneo de ascenso. Por Tuluá se enfrenta al Depor como visitante. Un nuevo movimiento político se está forjando en Tuluá. Su nombre suena a dispositivo tecnológico de celular, pero parece que la idea es darle un nuevo rumbo a la ciudad. Les cuento más adelante en la campana. Ya nos vemos. Bienvenidos a toda la información de la región. ¿Cómo fueron ustedes a partir de este momento? Están viéndose en esa noticia. Las noticias que usted quiere ver. Infortunadamente, iniciamos con hechos muy positivos, porque una pareja de hermanos fue objeto de sicarios cuando se encontraban en una compraventa de motos ubicada sobre la transversal 12 con calle 24 en el municipio de Tuluá. Momentos de pánico vivieron los habitantes de ese sector de Tuluá hacia la una y media de la tarde, cuando sicarios dispararon en repetidas ocasiones contra los presentes en el establecimiento comercial. El ataque sicarial dejó como víctima mortal a Raúl Arboleda Largo, de 32 años, hombre que falleció cuando era atendido quirúrgicamente en el hospital Rubén Cruz Vélez. En el lugar resultó herido un hermano del ochizo, Nelson Hernández Largo, de 37 años, trabajador de la compraventa de motos. El hombre se encuentra recluido en la clínica San Francisco, donde su estado de salud es reservado. Según fuentes extraoficiales, al parecer, ese atentado sicarial es un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales de la estructura de alias Porrón y alias Picante. Dos muertes violentas en menos de 24 horas en Tuluá. Tres asesinatos en lo corrido del mes de julio y 67 en el año. Después de cuatro días de calma, de nuevo los sicarios aparecieron en el corazón del valle. En la noche también de este miércoles, un hombre de 40 años fue asesinado en el barrio Bosque de Maracaibo. Cuando Javier Alonso Velázquez Hurtado se disponía a entrar a su vivienda ubicada en la manzana 10, casa 14 de este sector de la ciudad, fue sorprendido por un sicario que lo estaba esperando en el andén de su casa. El antisocial disparó un arma en contra de la víctima propinándole cuatro impactos, tres en la espalda y una a la altura de su cuello, heridas que le cegaron la vida de manera inmediata al hombre de 40 años. Según la policía, el presente homicida se desplazaba a pie y al parecer es un afrodescendiente de contextura gruesa. Para José Velázquez, hermano de la víctima, la muerte del comerciante es una incertidumbre, ya que Velázquez Hurtado no había manifestado ninguna amenaza en su contra. Javier Alonso deja dos hijas menores de edad, vivía con sus padres en el lugar donde fue asesinado y se dedicaba al comercio. Seguridad Segal. Protección total para su seguridad. Toda una organización a su servicio y alcance. Teléfono 225-0973. Celular 316-298-6844. Los casos de varicela reportados en Cali y otras ciudades del país no son para alertarse en el municipio de Tuluá, según la Secretaría de Salud local. Sin embargo, se recomienda tomar medidas de prevención como vacunarse y lavarse muy bien las manos antes de tomar los alimentos. La coordinadora de epidemiología de la Secretaría de Salud, Soledad Villamil, asegura que en Tuluá hay brotes constantes de varicela, pero no es para alarmarse, a pesar de las informaciones que llegan desde ciudades como Cali. Lo que pasa es que aquí en el municipio nosotros mantenemos en brote, sobre todo en los colegios y escuelas. El municipio siempre nos presenta un nivel de personas infectadas a nivel de instituciones educativas que nosotros vigilamos con visitas, pues para evitar que el brote crezca mucho. Si ya está muy elevado, pues se cierra el salón o en alguna ocasión lo hicimos con un colegio, pero mantenemos el brote normal de los dos años anteriores. Las personas que se desplazan hacia Cali deben seguir las siguientes recomendaciones para evitar el contagio que se produce por el contacto con los infectados. Tener los cuidados comunes y corrientes, como si fuera a consumir cualquier alimento, lavado frecuente de manos y un lavado muy bien hecho, con jabón y utilizando todas las técnicas para el lavado de manos adecuado. Y cada que vayamos a consumir algún alimento, lavado también del alimento en caso de las frutas. Yo pienso que para la varicela son las mismas técnicas de aseo que utilizamos para cualquier consumo. La varicela se transmite a través de las secreciones, sobre todo en los niños, porque un niño que tiene varicela va a estar con mojitos, va a estar con secreciones, se limpia mucho y él deja esa secreción en todos los sitios. Por eso es que sobre todo en las instituciones educativas o en recintos donde hay muchas personas, se infectan demasiado las personas por varicela. Por eso esté atento a los síntomas. Empieza como una gripita, en la etapa de incubación, como cansancio, irritación de los ojitos, malestar general en los niños. Entonces nosotros siempre que vamos a la escuela les decimos a los padres que hay que devolver a los niños que están ya con el brote. Pero también tenemos que empezar a devolver a los niños porque empieza siete días antes del brote y ya los niños están transmitiendo el virus. Entonces esos niños que estén con malestar hay que también devolverlos hasta que no aclaremos si es una gripita o es una varicela. Pero sin duda la mejor protección contra esta enfermedad es la vacuna. La vacuna, pero es una vacuna no PAI, o sea que no la da el ministerio. Es una vacuna más bien costosita, es una enfermedad más bien benigna, sobre todo en los niños. Entonces el Estado prioriza otras vacunas que hacen que la mortalidad esté más elevada. Por lo tanto para la varicela no hay vacuna PAI y hay que pagarla. El costo de la vacuna actualmente va ante los 90 mil y los 175 mil pesos según establecido CNC Noticias. La vacuna contra la varicela no está incluida dentro del plan de vacunación, por lo que su costo suele ser un poco elevado y los únicos lugares donde se aplica en Tuluá son el Centro de Vacunación de la Cruz Roja y la Unidad Pediátrica UPI, la EPS-SOS. Según el auxiliar del Centro de Vacunación de la Cruz Roja en Tuluá, este año ha vacunado varias personas, principalmente niños, por brotes de varicela. Este brote pues está ya muy generalizado, no solamente aquí en Tuluá, se ha extendido a ciudades como Ugalagrande y pues yo creo que yo los invito a vacunarse que yo creo que es mejor, es una buena inversión, la vacuna tiene un costo de 90 mil pesos y pues yo creo que es mejor prevenir, ¿no? Porque en las personas adultas si nos llega a dar varicela es mucho más complicado que en los niños. Los brotes de cualquier enfermedad ocurren principalmente porque el primer infectado no se cuidó de evitar el contagio, de acuerdo con lo explicado por el médico de la Unidad Pediátrica UPI, Andrés Felipe Ortiz. Hay un caso inicial, ese caso inicial digamos no se maneja ni se diagnostica tempranamente ni se aísla adecuadamente como lo dice la normatividad que es alrededor de 40 días, entonces inmediatamente el contagio es masivo porque se hace por gotas, por secreciones y sencillamente ese medio donde se contamina pues digamos esas personas inmediatamente se prolifera a la casa, a los otros medios y eso se llama epidemiológicamente una inmunización viral. Las vacunas se colocan únicamente en el Centro de Vacunación de la Cruz Roja, la Unidad Pediátrica Integral UPI y la EPSSOS, ya que son los sitios autorizados. Es importante aclarar que realmente lo que somos centros de vacunación y estamos vigilados por la supersalud y tenemos que estar certificados ante la Secretaría Departamental y Municipal, entonces hago recomendación cuando usted tome la determinación de pronto hacer la aplicación de esta vacuna es importante que tenga en cuenta que debe ser en un sitio que sea amigo de la vacunación a nivel nacional y municipal y que cumpla con los estándares de calidad que manejemos muy bien la cadena del frío porque eso es importante para que la vacuna primero cumpla con la necesidad que es generar inmunidad en ese niño y segundo que tenga la seguridad de que no le vas a poner una vacuna que no cumpla y que no tenga esos requisitos. Los adultos también pueden vacunarse especialmente si nunca han sufrido de varicela. Que en las personas adultas si no llega a dar varicela es mucho más complicado que en los niños. Aunque no existe una alerta en Tuluá por epidemia existe la opción de vacunarse contra la varicela pues siempre es mejor prevenir que lamentar. La caleta de los tulueños 600 kilos de marihuana fueron decomisados en vías del departamento dos personas fueron capturadas a quienes se les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Uno de los detenidos de 47 años es el conductor del vehículo de servicio particular en el que se hallaron 28 bloques aforados en plástico negro y cinta adhesiva para un total de 420 kilogramos de marihuana. Durante el operativo además se capturó a un joven de 28 años de edad quien se movilizaba en una motocicleta. Al parecer cumplía la función de la tora de controles policiales al paso del alijo. En Dagua, mediante información de la ciudadanía, se logró la incautación de 214 kilogramos de marihuana tipo exportación creepy mediante modalidad de envío utilizando una empresa de cargo ubicada en el municipio de Yumbo la cual tendría su destino en el interior del país y fue remitida desde la ciudad de Popaya. En total, la sustancia alucinógena incautada es de 634 kilogramos equivalente a 211.333 dosis personales que dejan de circular en el departamento estupefaciente avaluado en 630 millones de pesos. La caleta es patrimonio de los tulueños. Tulua socializó el tema de erradicación infantil. Además, tenemos las actividades que se están programando por parte del Centro de Bienestar del Anciano para mejorar su sostenibilidad en esta institución. A continuación, estas y otras noticias. Seguimos con más informaciones, las noticias que usted quiere ver por www.teluroproducciones.com Jaime Jaramillo o Papá Jaime estará el próximo 27 de agosto en Tulua. El motivo es social y a beneficio del Centro de Bienestar del Anciano con la conferencia Te amo, pero estoy mejor sin ti. 54 adultos mayores hacen parte del Centro de Bienestar del Anciano. Personas que luego de ser niños y adultos han llegado al estado inevitable del ser humano, la vejez. La situación económica por la que atraviesa el centro ha limitado la manutención de los ancianos. Son 54 abuelos a los que hay que proveer de todo, de ellos ante todos los que se encuentran en sala general, la gran mayoría que son abuelos, como les digo yo, hijos de la institución, porque pues nadie hace ningún aporte por ellos, correspondiendo a la casa de los abuelos suplir sus necesidades. Además de todo, pues nosotros llevamos ya seis años sin suscribir convenio con el departamento. Ese convenio nos daba mucho la mano. Además, la ley de garantías, motivo de las elecciones, no ha permitido el giro de los dineros que la administración local ha destinado para el Centro de Bienestar del Anciano. Con la alcaldía llegamos a un acuerdo y es que para este año nos van a sostener los mismos 60 millones de pesos del año pasado y nos incrementan 43 millones de pesos más para el tema de servicios públicos, que pues como ustedes saben ya el alcalde hizo el compromiso, entonces va a ser una transferencia para que de allí nosotros podamos cancelar los servicios públicos que estamos adeudando tanto a Centro Aguas como a la SETSA. La deuda en servicios públicos equivale a lo facturado en el año 2003 y lo que va del 2014, deuda que esperan suplir tan pronto llegue el dinero. Sin embargo, prevalece la necesidad económica para la manutención de los adultos mayores, por lo que se pretende que con la conferencia de Papá Jaime se logre recaudar los fondos suficientes. Vamos a traer a Papá Jaime, a Jaime Jaramillo, con la conferencia Te amo pero soy feliz sin ti. Como tú lo decías, el 27 de agosto la intención es recaudar fondos para ayudarnos con la manutención de los 54 adultos mayores que residen en la institución. El bono tiene un costo de 25 mil pesos. Puede ser adquirido en BDD Tienda Marroquinera en la 14, en Todo Chuletas, en Sanabria Matiz, en la emisora Mundo 89, en Flores y Madera, Decoración, Maritza Tours. Ese día también tendremos punto de venta en el mismo Club Colonial, pero la idea es que nadie se quede sin él y que lo empiece a adquirir desde ya. La conferencia Te amo pero estoy mejor sin ti tendrá lugar en el Club Colonial a partir de las 7 de la noche el próximo miércoles 27 de agosto. Son 54 adultos mayores quienes se verán beneficiados con los fondos que se logren recolectar con la conferencia de Jaime Jaramillo. Uno de ellos será Gloria Mejía, una simpática abuela que, además de colaborar, alegra las tardes del Centro de Bienestar del Anciano. Conózcanla. Cecilia Mejía hace parte de la gran familia del Centro de Bienestar del Adulto Mayor. Una de esas personas que resalta entre el grupo por su simpatía, manera de ver la vida y contribuir con los demás. Yo lo doy de comer a los ancianos, a los que no comen solitos. Yo ayudo a llevar la losa para la cocina. Yo ayudo a barrer el kiosco. Yo ayudo cuando están así chillando muy horrible. Yo les ayudo a ver qué les pasa. Ella también encuentra tiempo para la diversión. Foga, anda ahí, me ha regalado en un parque ese el día del cumpleaños. El baile y el canto, imitando a Elenita Vargas, son sus hobbies. Le bailo merengue, yo le bailo tango, yo le bailo bolero, yo le bailo pasillo. ¿Qué más quieres? Salsa y chocos. Y cumbia es lo principado. Y el orcandor, dame un besito, dame un besito, de tu boquita, de tu boquita, tan rosadita, tan rosadita. Dame un besito, dame un besito, de tu boquita, de tu boquita, tan rosadita, tan rosadita, tan cabrosita, tan cabrosita. Ya pasó la amargura que tú me dejaste. Ya me puedes mirar cara a cara, hablarme de cosas que no sean de amor. Ya me puedes decir que pronto te casas, preferible que no terminamos. Así se pasan los días para estas personas que esperan la solidaridad de quienes pueden. Yo invito a la comunidad para que compren el bono y así nos ayuden a la manutención del centro, de la comunidad, de los adultos mayores y para que me ayuden a mí. La caleta es patrimonio del pueblo tulueño y sus alrededores. Multitudinaria fue la participación de la comunidad en la marcha para socializar el tema del trabajo infantil en el municipio de Tuluá. Se considera trabajo infantil cuando los niños y adolescentes entre 5 y 17 años participan en procesos de producción de bienes y servicios, trabajando al menos una hora a cambio de ingresos monetarios o en especie, o al menos una hora sin recibir pago en calidad de trabajador familiar sin remuneración o trabajador sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares. Con la experiencia que llevo trabajando con mi mamá en el hogar infantil Carrusel de Amor, hemos podido entender que ellos son lo más importante. Y participar en eso es dar un ejemplo para que ellos y nosotros como papás sepamos que ellos son lo primero en todo. El que procure no mandarlos a trabajar porque para eso nosotros los padres tenemos que ser responsables, ya que nos metimos a traerlos al mundo tenemos que sacarlos adelante no maltratándolos, trabajándolos. Si ponemos los niños a trabajar desde pequeñitos eso es como un maltrato para ellos, debemos educarlos para un futuro. Según las cifras manejadas por DANE en Colombia durante el último periodo de 2013, la tasa de trabajo infantil fue de 9.7% en el trimestre entre octubre y diciembre. Es el deber de uno como madre mantenerlos a ellos. Me da mucho pesar verlos a ellos trabajando. Que no lo hagan, no es bueno para ellos, porque es perjudicial. Es perjudicial, sí, sí, robarles la infancia, sí, sí, robarles la infancia, sí, porque los niños deben de vivir jugando, entonces tiene su... y los padres que saquen su tiempo para que jueguen para ellos. La rama de actividad que concentra en el mayor número de niños, niñas y adolescentes trabajadores son el comercio, los hoteles y los restaurantes. Le siguen la agricultura, la ganadería, la caza, silvicultura y la pesca. Desafortunadamente la economía no está muy bien ahora y pues es algo que no debemos, ¿cómo se dice?, tolerar, pero desafortunadamente el país no hace nada por eso. La carneta de todos los chulueños. Ante la inconformidad de la comunidad del barrio Farfán y los sectores aledaños por la instalación de una antena de telefonía celular, el Consejo Municipal citó a la Agencia Nacional del Espectro para que se haga presente en Tuluá y explique los alcances reales de la radiación que expiden y sus efectos. Según el concejal Marcos Quintero Peña, el objetivo es que la Agencia Nacional del Espectro, entidad encargada de regular la frecuencia de las ondas radiales, de televisión, internet y telefonía celular, se haga presente en la corporación Edilicia y exponga los efectos de la antena instalada en una vivienda del barrio Farfán sobre la salud de los habitantes. Como consejo nosotros hemos venido trabajando en el tema, hay unas comisiones de trabajo donde están involucrados funcionarios de la alcaldía, los que tienen que ver en el tema de salud y los que tienen que ver con planeación municipal. Dentro de esas mesas de trabajo se han invitado a diferentes actores, nos ha acompañado el curador que también está trabajando de forma consciente en el tema, y terminamos por traer acá unos funcionarios de la Agencia Nacional del Espectro para el Valle del Cauca de Lojai. Aseguró que la entidad ya conoce la situación y hay disposición de hacer las mediciones de radiación que sean necesarias. Ellos nos manifestaban principalmente que estas antenas no afectan la salud, cosa que no está demostrada ni que sí la afecte o que no la afecte en cuanto a ese tema. Pero se comprometieron y estamos esperando que nos den la fecha que ellos van a venir aquí a Tuluá a hacer las mediciones de muchas antenas, de las que están instaladas, preferiblemente aquellas donde la comunidad se ha quejado de que padece quebrantos de salud, concretamente más temas de cáncer o algo así parecido que les está afectando. Entonces ellos van a venir a hacer unas mediciones con unos aparatos y donde nosotros los comprometimos a que el día que vayan a venir la comunidad tiene que saber para que los afectados y todo el mundo esté en ese tipo de estudio y que la gente también aprenda un poquito de cómo se hace el estudio y la razón técnica del mismo con el objeto de determinar si efectivamente sí daña la salud. Sobre los derechos de petición presentado por la comunidad de Farfana ante la curaduría urbana y planeación, según el concejal, esto no tiene ninguna injerencia. Lastimosamente la curaduría urbana solo le compete lo que tiene que ver con cuando ellos llegan y piden la licencia para la construcción, digamos, de la base, pero de ahí para allá no puede hacer nada. Y el municipio no tiene injerencia en el tema de la licencia para que funcionen estas porque esas vienen desde el Ministerio de las TIC en Bogotá. El consejo espera que en el nuevo plan de ordenamiento territorial queden estipuladas las provisiones a las empresas de telefonía celular para instalar antenas. Dentro del uso del suelo se va a quedar muy claro en qué partes se pueden instalar estas antenas y en qué partes no. Allí es donde vamos a hacer el trabajo de fondo para ponerle un poquito de cuento a eso. Pero hoy, por legislación, no podemos hacer absolutamente nada para permitir eso. Los vecinos son los que tienen que estar atentos que en el momento en que van a empezar una construcción se asesoren bien de qué es lo que van firmando, porque ellos requieren la firma de unos vecinos allí para poder hacerlo y la gente está firmando olímpicamente. Lo otro es que me parece también grave el asunto, es que cuando se construye sin licencia lastimosamente la planeación lo que hace es ir a cobrar una multa. Entonces, no se determina, digamos, que esa obra sea demolida ni nada por el estilo. Entonces, a eso hay que ponerle cuidado. Una polémica que apenas comienza, mientras en Farfán esperan una solución. En CNS Noticias, los indicadores económicos del día. A esta hora le reiteramos a todos nuestros televidentes que pueden seguir nuestra señal a través de sus teléfonos móviles o sus tablets www.teluroproducciones.com Señal en vivo nuestras emisiones a las 8 de la noche, a las 10, a las 6 y 30 de la mañana y a las 1 y 30 del día. Una pausa y ya regresamos. Recuérdense, en CNS Noticias las noticias que usted quiere ver. Seguimos con más información. El barrio La Independencia de Tuluagosa de tres parques para el sano entretenimiento de la familia. Sin embargo, algunas situaciones puntuales molestan a la comunidad. CNS Noticias, hablamos con el líder comunal de este sector. La adecuación y embellecimiento de las zonas verdes del barrio La Independencia es una de las necesidades más urgentes de la comunidad de este sector. Según el presidente de la Junta Comunal, Héctor Fabio Victoria. Tenemos pendiente lo que son los reductores de velocidad y la adecuación de los parques. Nosotros somos afortunados, digámoslo así, porque nuestro barrio está dotado de la mayoría de estas necesidades. Entonces, lo único que nos concierne ahorita es embellecimiento de los parques, adecuación de estos, digámoslo así, y lo que son los reductores de velocidad, ya que, por lo mismo, tener zonas verdes, los niños están jugando y la gente está pasando mucho por estas calles y son muy angostas. Entonces, la velocidad no permite que los niños estén en este riesgo. Frente a estas necesidades, ¿esperan solamente la respuesta de la Administración Municipal? Pues ya se han planteado con anterioridad. En el año anterior, también para esta fecha, el alcalde se comprometió a adecuar este parque donde estamos, que es el Parque La Bandera, el Parque Insinia, no solamente de nuestro barrio, sino ya se creó Insinia a nivel municipal, porque es de aquí donde siempre se dice el País Nacional y salen los diferentes desfiles para esta fecha. Otra de las preocupaciones es la falta de sentido de pertenencia de los habitantes, quienes discuten a menudo por el excremento de las mascotas. No hemos podido que la comunidad se involucre o se apersone de estas zonas verdes y por hecho no sean adecuados con la misma comunidad. Entonces, estamos esperando que vayan empujando la Administración para nosotros también comenzar a empujar a esa comunidad para que se involucren y se apersone de las zonas verdes, porque tenemos muchos inconvenientes con los perritos que sacan a estresarse los perros, pero los dueños no tienen como este cuidado de tallar con la bolsita, recoger su popo, digámoslo así, para que no perjudiquen a las demás personas. Tienen derecho de pasear su perro, pero no perjudiquemos a los demás. Inclusive yo en todas las bancas le he colocado, digámoslo así, entre comillas, un dicho, que saque su perro, hágalo feliz, salado contento, pero por favor recuja su excremento. Apoyemos y disfrutemos la caleta, es patrimonio de todos los tuluños, para gozarla y para recordar cosas de un futuro, de un presente y de un pasado, porque todo se revuelve en el tiempo loco de Tuluá. Ahora nos trasladamos a la ciudad, señora, porque el Comité de Ganaderos de Buga promueve la capacitación para los productores y agricultores de la ciudad a través de conferencias para promover la comercialización, esto en el marco de la Feria de Buga. Con el Día de Campo, el Comité de Ganaderos y Agricultores de Buga promueve la comercialización y capacitación para agricultores, ganaderos, pequeños productores, empresarios y expositores de la ciudad y de otras regiones. Estos eventos siempre son importantes, siempre las compañías que vienen a exponer y a presentar sus proyectos, sus empresas, los procesos que están haciendo, siempre es importante y es gratificante ver que por parte del asistente se tiene una recepción del mensaje y una participación que lleva a sostener este tipo de actividades. El evento contó con la participación de productores de diferentes municipios. Yo soy vocera de 50 productores del municipio de Restrepo, pero la verdad lo que se dice, o sea, pintan un panorama halagador en cuanto a las frutas y básicamente el producto que yo represento que es la piña, pero la verdad no es así, la verdad el panorama es diferente a lo que ellos dicen. En el Día de Campo fueron tratados temas de interés como el impacto de la agroindustria en la fruticultura. La producción de piña en Colombia crece, las áreas han crecido en el último año, ya, los mercados en cuanto a consumo también han crecido, sin embargo no es la misma proporción de lo que se ha crecido a nivel de producción, esto ha llevado también a que se tenga un impacto en lo que es el precio e ingreso por hectárea. Este espacio permitió además conocer la realidad de pequeños productores de diferentes regiones del departamento frente a la producción de las grandes empresas. Bueno, en cuanto al producto que yo manejo que es la piña variedad oro miel, pues la verdad nosotros como pequeños productores sí la verdad nos sentimos en ese momento como vulnerados y que nos están haciendo a un lado, o sea, Bengala como una empresa grande, como una empresa que tiene los recursos económicos, técnicos, tecnológicos, la verdad y además en el momento que ellos están produciendo se adueñaron del mercado nacional. El Día de Campo, en el marco de la Feria Exposición Agropecuaria de Buga, es un espacio abierto para los vallecaucanos y visitantes de otros departamentos que se... Una apretada agenda de compromisos cumplen las hermosas candidatas al segundo reinado del azúcar que se realiza en la Ciudad Señora. Con la presentación de las 15 candidatas ante los medios de comunicación en Santiago de Cali, se dio inicio a la agenda real que ha sido programada para la segunda versión del reinado nacional del azúcar. La preparación de las candidatas en el tema del azúcar ha sido fundamental. Bueno, pues me he dado cuenta que existía más calidad de azúcar de las que yo conocía, y es que es verdad porque uno nada más tiene como un concepto general, pero son demasiadas, diferentes procesos, muy complicado este tema. La visita al Señor de los Milagros por parte de las candidatas fue compromiso importante a su llegada a la Ciudad Señora. El miércoles iniciaron el día con el desayuno real ofrecido por la emisora Voces de Occidente. Para las representantes de otros departamentos ha sido grato conocer la región del Valle del Cauca y en especial Buga. Hermoso, muy hermoso todo, la estructura, la arquitectura, me ha parecido un municipio muy lindo, la gente muy querida, muy amable, muy feliz. El batallón de artillería número 3, Batalla Palacé, recibió a las aspirantes por el título a reina nacional del azúcar, donde fueron guiadas en un recorrido por las instalaciones del cuartel, y después del desfile de las 15 candidatas, los militares eligieron su reina. La representante de Nariño, Jennifer Trujillo Londoño, de 24 años de edad, es la soberana de la guarnición militar. La candidata del Valle del Cauca destacó su preparación al asumir el reto como representante de esa región. Creo que ha sido un reto grandísimo, porque además de representar a cierta parte de la ciudad de Guadalajara de Buga, estoy representando a todo mi departamento del Valle del Cauca. El año pasado conocí la primera versión del reinado nacional en la feria número 62 de la feria para todos en la ciudad de Guadalajara de Buga. Qué enamorada, encantada del reinado, y desde hace un año me vengo preparando para representar muy bien a mi departamento, y espero este año hacerlo muy bien. La agenda de las candidatas continuará hasta el próximo sábado 19 de julio, cuando se realizará la ceremonia de elección y coronación de la Reina Nacional del Azúcar, que se llevará a cabo en la antigua estación del ferrocarril en Buga. A todos nuestros televidentes, gracias por preferirnos. A esta hora finalizamos la información del carácter general. Ya regresa a todos los deportes con nuestro compañero Brian Castrillón y más de CNC Noticias. Hola, bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en CNC Noticias. Son pocas las personas que sacrifican con su bienestar y prefieren compartir con los demás. Es el caso de un entrenador de fútbol que se ha dedicado durante cuatro meses a instruir jóvenes y niños, todo para que tengan un buen futuro. Pocos han escuchado hablar de la Escuela de Fútbol del Corregimiento de Nariño en Tuluá. Al parecer no está en boca de todos, pero sí están los ojos de los pequeños deportistas que quieren cumplir su sueño de ser estrellas. El objetivo me va a haber creado esta escuela para que los muchachos salgan a hacer deporte primero que todo, salgan de pensar, de hacer malos vicios, de tener oportunidades de mano, ya que ahorita el fútbol está trascendiendo a nivel mundial. Entonces, pues son las cosas que estoy mirando ahora en día porque es que lastimosamente el pueblo y aquí nosotros que somos de aquí, este lindo corregimiento se está perdiendo mano y pues le voy a recuperar a todos estos pelados, le voy a llevarlos a todos, a que salgan adelante. Para el entrenador Aldemar Ruiz, el pago de una mensualidad no es importante. Lo que le interesa a él es que estos jóvenes se enamoren de este deporte y salgan adelante. Esto es a causa, esto es a voluntad, ya que pues uno esto es como, o sea, lo hago de corazón, lo hago prácticamente la verdad a un, por un objetivo, por algo que yo quiero, me entiende, que salga alguno, algún muchacho de aquí profesional y para que ellos vean que tienen a alguien a alguien representando y para que, como dice el dicho, le dé la envidia de la buena. ¿Qué quiere decir la envidia de la buena? Que ellos miran un proyecto, que ellos se miren más adelante y que ellos se vean. La escuela se creó con 14 niños en sus filas. Hoy en ella ya hay 63 y día a día sigue creciendo la lista de interesados por pertenecer a esta escuela de fútbol. Con el pasar de los meses, el estratega espera que se consolide el proyecto. El proyecto quiere llevar hasta, o sea, yo lo quiero llevar hasta donde mi diosito me da la oportunidad de llevarlos y pues la idea es sacarlos a ellos, de sacarlos a ellos a ser profesionales. Ojalá para mí que salgan todos y ojalá que salgan de tantas cosas que se está viendo en el día a día en este pueblo. Con las cámaras no están familiarizados, pero uno se arriesgó. Juan Diego Jaramillo nos contó cuál es su motivación para entrenar y por qué lo hacen. Esto es muy bueno porque a través de que nos entretiene pues aprendemos muchas cosas buenas. En la mente de cada uno de estos jóvenes está en que algún día se han visto por directivos de algún equipo y con su talento puedan llegar muy lejos incluso a la selección Colombia. El torneo de fútbol, juguemos en bienestar, llega a su fin. Este fin de semana se jugarán las seis finales en las diferentes categorías que estuvieron presentes en el campeonato durante más de cuatro meses. Hermes Comunicaciones, alquiler de Sincar para 20 de minutos. Informes a los celulares 315-767-6720, 320-675-1125 y 320-686-8399. Ya están definidos los horarios de los partidos de la primera fecha del torneo de ascenso para la segunda temporada. Universitario de Popayán y América abrirán la jornada. Este sábado 19 de julio en el Estadio Ciro López se abrirá la fecha con el juego entre Universitario de Popayán y América a las 11 y 30 de la mañana. A las 3 de la tarde Valledupar enfrentará al Barranquilla Fútbol Club en el Estadio Federico Serrano Soto. A esa misma hora Real Santander jugará con el Real Cartagena en el Estadio Álvaro Gómez El domingo 20 de julio a las 3 de la tarde se jugarán los siguientes encuentros. Jaguare Bucaramanga en el Estadio Municipal de Montería. Llanero Río Negro en el Estadio Manuel Calle Lombana. Expreso Rojo Bogotá en el Estadio Luis Antonio Duque. A las 3 y 30 de la tarde Deportes Quindío enfrentará al Deportivo Pereira en el Estadio Centenario. El lunes 21 de julio a las 6 de la tarde Deportes se medirá a Cortulúa en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. A las 8 de la noche cerrarán la fecha Cúcuta Deportivo y el Unión Magdalena en el Estadio General Santander. El turmequeo tejo es un tradicional juego que se convirtió en deporte y también deja grandes satisfacciones a nivel local, departamental y nacional. En la selección femenina de este deporte encontramos a una tulueña que demuestra que es toda una dama en esta disciplina. Ella es Yulení Marín, deportista de la selección Valle de Turmequeo desde hace 14 años, es decir, toda su juventud dedicada a la práctica de este deporte, en torno al cual prácticamente creció. Deporte que nació en un ambiente tradicionalmente lleno de hombres. No, pues ve que yo llevo eso como por parte de mi papá, que mi papá siempre ha tenido esas canchas de tejo toda la vida y por parte de él es que me ha dado, me ha gustado el tejo. ¿Fácil o difícil? Pues a mí me pareció fácil, pues siempre uno lo ve como difícil cuando apenas está empezando, pero es fácil. Integrante de la selección Tuluá y a nivel departamental tiene varios logros de los que se siente orgullosa. Pues gracias a Dios siempre nos ha ido bien, en el último fue ahora como un mes que estuvimos en Montería, ganamos dos de plata y una de bronce. ¿Y ahorita se están preparando para uno el próximo fin de semana? Sí señora, este fin de semana vamos para Chipaque, para jugar el Nacional Mayores. ¿Y cómo se están preparando? Pues con mucho entrenamiento, entrenando dos horas en la semana por tres días y dando todo lo que uno puede, lo que uno puede dar, jugar y entrenar bastante. En la selección Valle Femenina es la única tulueña, pero la raza también se impone a través de su hermano en categoría varones. Mi hermano ganó medalla de oro en Montería, en el Nacional SU-25. La práctica de este deporte no roba su esencia femenina, por el contrario la convierte en una mujer admirable y ejemplo para muchas que aman este deporte y lo aprovecha para dejarle grandes triunfos a Tuluá y el Valle. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Así llegamos al final de toda la información deportiva, los dejo con una pausa para comerciales. Bienvenidos a la campana. Suena nuestro primer campanazo. ¿Quién regula la presencia de los habitantes de la calle que viven en los parques de nuestro municipio? Antes se sabía que estos aprovechaban las horas de la noche para consumir sustancias alucinógenas, pero ahora resulta que a plena luz del día lo hacen, públicamente y delante de niños o quien sea. Parece que ya se dieron cuenta que no hay quien ejerza ese control y autoridad. No se trata de maltratarlos ni atropellarlos, pero sí amonestarlos para que se retiren de esos lugares tan públicos, porque dan mal ejemplo a la niñez y a la juventud. Y aleja a quienes decían estar en los parques para un rato de esparcimiento. A ver si los amigos del CAI nos colaboran con este temita, por favor. Bueno, señores, continuamos y hablando de parque nos llamó mucho la atención ver el aviso que el presidente de la Junta Comunal del Barrio La Independencia escribió en las bancas del parque de este sector. Fíjense muy bien lo que dicen en términos muy amables es que si va a sacar su mascotica a un rato de esparcimiento, pues de la misma manera recoja su excremento. Amigos, recordemos que tener una mascota es nuestra responsabilidad en todos los sentidos, incluso en recoger sus desechos orgánicos. Nadie tiene por qué hacerlo por nosotros. Algunos pocos leen el mensaje en las bancas, otros prefieren borrarlo para evitar cargos de conciencia. ¿Quién lo diría? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado a otro grupo más en el escenario con el fin de dar otro rumbo? Me pregunto, ¿quién o quiénes estarán detrás de esto? Seguiremos informando, señores. Bueno, amables televidentes, con este campanazo los dejo por hoy. Nos vemos mañana con muchísima más información aquí en la campana y también en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los dejamos con los hechos más importantes del día. ¡Que descanse! Regresaron los homicidios a Tuluá. Dos personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en bosques de Maracaybo fue asesinado un comerciante, mientras que en la transversal 12, sicarios atacaron a un constructor de obra. A pesar de los casos de varicela registrados en el valle, Tuluá no reporta presencia del virus, vacunándonos hasta la prevención. Centro de Bienestar del Anciano, en procura de recolectar fondos para la manutención de los adultos mayores, traerá a Tuluá a papá Jaime. En Tuluá se busca erradicar el trabajo infantil. Continúan campañas de socialización para evitar que más niños desempeñen labores de adultos. Consejo Municipal solicitó a la Agencia Nacional del Espectro que investigue el nivel de radiación emitido por la antena de telefonía instalada en el barrio Farfán. Sin recibir valor económico, entrenador de fútbol prepara futuros futbolistas de la región en el corregimiento de Nariño. Este fin de semana se culmina la quinta versión de fútbol Juguemos en Bienestar. Entre sábado, domingo y lunes se juega la primera fecha del torneo de ascenso. Portuluá se enfrenta al Depor como visitante. Ingenio San Carlos, Naturalmente Dulce, presentó CNC Noticias. La Agencia Nacional del Espectro que investigue el nivel de radiación instalada en el La Agencia Nacional del Espectro que investigue el nivel de radiación instalada en el